Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje. Es un maquillaje simplemente de ojos, lo que les realicé en este momento. ¿Por qué? Porque es un maquillaje muy sencillo, muy rápido. Espero que no nos lleve mucho tiempo. Simplemente es un maquillaje para que sus ojos luzcan más grandes. Tengo varias clientas que me han preguntado y amigas, Ceci, ¿cómo le hago? Quiero que mis ojos luzcan más grandes. Dime unos tips, dime cómo le puedo hacer. Y con este maquillaje y sus ojos van a lucir un poquito más grandes y más lindos. Es un maquillaje que me encanta. Como ustedes pueden observar, no traigo pestañas postizas. No utilizamos nada de pestañas postizas. Simplemente un rizado de pestañas. Utilizamos simplemente máscara de pestañas, dos capas de rímel, que es lo que utilizamos. Y en las sombras utilicé una paletita que me encanta. Y como ya les conté, o creo que, no sé si les dije, esta paleta es la de BH Cosmetics Neutral Palette, que son tonalidades neutras. Me gusta mucho. Son 28 colores. Ustedes pueden elegir, ya les digo. Ustedes pueden escoger las tonalidades que más les guste. Son los colores que yo utilicé para llevar mi maquillaje. Si ustedes no tienen esta paleta, no se preocupen por nada del mundo. Simplemente con que utilicen tonalidades neutras. Y obviamente para llevar su maquillaje son también colores mate y uno brillosito. Un beige mate, un tono oscuro medio mate. Les voy a dar un ejemplo. Como este, que es el que yo utilicé para dar profundidad al ojo, pero ustedes pueden usar cualquier tonalidad que les guste. Y también un beige con brillo para aplicarlo en la almendra del ojo. Llevamos también un delineado de ojos, pero si pueden observar es demasiado, demasiado sencillo. Es un delineado muy simple, hecho con la misma sombra y con un pincel. Y las cejas obviamente bien maquilladas y perfiladitas y todo. Y el rimel, que es simplemente una o dos capas, la cual pues me encanta. Espero que les guste este maquillaje, que la saque de apuros. Este maquillaje obviamente es muy rápido y ustedes lo pueden realizar también de una manera muy sencilla. Así que espero les guste y ahora sí las invito a que me acompañen a ver cómo se hace este maquillaje. Y bueno, lo primero que voy a hacer es, si pueden, ustedes pueden observar que ya traigo una ceja maquillada y la otra medio maquillada. Es porque estaba ya grabándoles este tutorial y no me di cuenta que no prendí la cámara. Entonces estaba grabando según ella, hable y hable y la cámara aún no estaba grabando. Entonces me di cuenta a tiempo. Entonces la paleta que estoy utilizando es la de BH Cosmetics de tonalidades neutras. Trae 28 colores hermosos esta paleta. Padrísima. Ustedes pues la pueden encontrar ya sea en su página de internet bhcosmetics.com. Se las voy a compartir en la cajita de información o también la pueden comprar en Sally. Si están en México, ustedes la pueden conseguir ahí. Esta la compré ahí en Sally, de hecho. Y fue la primer paleta de maquillaje que compré cuando empecé a dedicarme a esto. Esta fue la primer paleta que compré. Ay, por eso la amo. Ya ahora sí, yendo al tema. Voy a maquillar mis cejas, les estaba comentando. Y voy a utilizar esa tonalidad que es un café oscuro. Y voy a utilizar también este pincel, el cual es un pincel sintético angular. Y voy a empezar delineando toda mi ceja. Algo que sí les estaba comentando hace rato cuando aún no estaba grabando es que la ceja influye mucho para lucir también un muy lindo maquillaje. La vez pasada vi en Facebook distintos tipos de maquillajes, pero si no... o el mismo tipo de maquillaje, pero si no tienes unas cejas muy bien cuidadas, el maquillaje no va a lucir. Yo les recomiendo no le confíen su ceja a cualquier persona. Confídensela a un profesional solamente y él va a saber cómo darles una forma a su ceja de acuerdo a su tipo de rostro. No tengan la ceja súper delgadita, después ya no les va a salir y la van a querer tener más gruesa. Y bueno, para que los ojos se vean más grandes, este es un paso básico. Es un paso imprescindible que tienen que hacer ustedes. Lucir sus cejas muy bien cuidaditas, muy bien perfiladas para que su maquillaje de ojos luzca padrísimo. Aquí yo ya terminé de perfilar o de maquillar mis cejas más bien, de ponerles un poquito de sombra y con este pincelito que me estoy auxiliando y que está padrísimo. De hecho, los pinceles y las brochas que estaré utilizando son de la marca Coastal Essence. Hace tiempo les grabé un video donde mostraba mis compras del mes o algo así similar y esos pinceles son los que compré en esa ocasión y me encantaron. Se me está cayendo un espejo y me encantaron, entonces por eso los estoy utilizando. Bueno, ahora sí, nos vamos ya al maquillaje de ojos. Yo ya previamente ya traigo corrector en los ojos. Ya en vez de utilizar una prebase o un primer para sombras, utilicé un corrector y ahora sí voy a aplicar las sombras para que nuestros ojos luzcan más grandes. Bueno, vamos a empezar a maquillar. Voy a utilizar este pincelito que es un pincel para difuminar y voy a estar utilizando una sombra. Ustedes pueden utilizar de esta paleta, ustedes pueden utilizar cualquier tonalidad que sea mate para dar profundidad a su ojo. Todo va a depender nada más de qué tonalidad ustedes quieren llevar en el maquillaje de ojos. Y entonces por eso me voy a apoyar de este color rojito que es mate. Eso sí es muy importante, chicos, que sea una tonalidad mate. Y bueno, voy a descargar un poquito el color y ahora sí voy a empezar aplicando mi sombra en la cuenca del ojo. Cualquier tonalidad mate, oscurita, ustedes la pueden aplicar en la cuenca del ojo para dar profundidad. En esta ocasión yo escogí este y voy a seguir toda la forma del ojo aquí. Así. Vamos a aplicar otra poquita cantidad, no mucho porque no queremos un maquillaje muy cargado. Y después de eso voy a aplicar el otro cafecito que les dije, que es un color un poquito más bajito y lo voy a aplicar encima para quitarle un poquito de intensidad al color. Y ya después de ahí voy a tomar ahora sí otro pincel que va a ser un pincel más grande, un pincel redondo y el cual me va a servir para difuminar. Entonces voy a difuminar completamente bien las sombras. Y ahora queda así el ojo, no sé si se alcanza a percibir muy bien. Voy a aplicar otra poquita de cantidad. Y ahora vuelvo a difuminar. Una vez que ya difuminamos, ahora sí nos vamos a tomar otro pincel, otro pincel un poquito más chiquito. Como siguiente paso, una vez que ya tengo ya bien difuminado mi ojo, me voy a ir a una tonalidad mate, que es esta, con la cual voy a iluminar el rostro. En donde lo voy a aplicar es en el huesito de la ceja. Voy a hacer esto y voy a iluminar perfectamente. Y una vez que apliqué poquita cantidad, ahora vuelvo a difuminar con el pincel redondo. Ahora, una vez que ya está así el maquillaje, me voy a ir a la sombra que le va a dar mucha luz al maquillaje, la sombra que va a hacer que mis ojos luzcan más grande, es una sombra que me encanta. Y va a ser esta que está aquí, que es una beige, pero es una tonalidad beige con brillo. Para la almendra del ojo sí vamos a utilizar una que sea una sombra brillosita y la voy a aplicar de esta manera, en toda la almendra del ojo. Dando golpecitos, es como la voy a aplicar y también la voy a llevar a los lagrimales. Ok. Una vez que ya hice ese paso, voy a difuminar nuevamente. Y así es como luce. Ya casi para terminar, voy a recurrir a un pincel angular sintético y estaré aplicando la misma tonalidad que apliqué en la cuenca del ojo para dar profundidad, la voy a aplicar en el párpado inferior, haciendo una línea. Y esto va a abrir más mi mirada. Y en esta ocasión me voy a optar por un café oscuro, pero también con un poquito de brillo. Y voy a delinear el párpado superior. Y simplemente lo voy a hacer desde el centro. No voy a hacer el delineado hasta acá, sino nada más del centro hacia afuera. Así es como luce el maquillaje de ojos. Casi terminado. Me gusta mucho el delineado. Es un delineado muy padre. Y ahora ya casi para terminar, voy a aplicar simplemente lo que es máscara de pestañas. Aquí ya traigo las pestañas rizadas. Simplemente voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Pueden aplicar una o dos capas de acuerdo como ustedes prefieran. Y también vamos a aplicar una capa de rímel a las pestañas inferiores. Y me gusta mucho cómo luce este maquillaje en mis ojos. Es un maquillaje, como les comenté, para que sus ojos luzcan más grandes. Es un maquillaje muy sencillo. Y me encanta el resultado. Es un delineado muy sencillo. Es muy padre. Y me encanta. Ya simplemente, ya para complementar su maquillaje, ustedes le pueden poner el labial que prefieran. A mí... Me gusta un labial natural. Y... Listo. Siento que ese labial es perfecto para el maquillaje. Así, siento que se ve muy padre. Obviamente, pudieran decir, se ve muy raro el maquillaje. Porque simplemente traigo un ojo maquillado y el otro no. Pero es para que ustedes vean la diferencia de que sí se ven los ojos más grandes. Y bueno, chicas. Así es como luce el maquillaje completo. Espero, ahora sí, que este maquillaje les haya gustado. A mí sí me gustó mucho. Y más porque es, ahora sí, rápido, rápido, rápido. ¿Por qué? No llevamos pestañas postizas. Ya ven que las pestañas a veces sí nos quitan como que un poquito de tiempo. Tenemos que esperar a que se seque. Las ponemos. A veces no es tan sencillo. Si este video les gustó, les invito a que le den manita arriba. Y por supuesto, que se suscriban a mi canal. También me encantaría que me siguieran en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links se los voy a compartir en la cajita de información. Ahora sí, ya las dejo y pues bueno, yo les mando muchísimos besos y un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo video.